...raza negra en hospedarse en nuestro hotel, en la habitación 218. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento en toditos los lugares ¿Recuerdas alguna historia? Bueno, primero que todo, la que te comentaba de Nike and Cole. Nike and Cole al convertirse en la primera persona de raza negra en nuestro hotel, ¿Por qué se convierte en eso? Bueno, realmente él tenía convenios de trabajo con muchos cabarets en La Habana. Grandes cabarets, importantes cabarets. Y la única condición que puso fue la de hospedarse en el Hotel Nacional de Cuba. Aunque también tenemos las historias de Frank Sinatra con Ava Garner. ¡Gracias!